¡Va a sobernar y ahora! ¡Escúchalo! ¡Vamos a salvación, Perú! ¡Celebrando nuestro sexo aniversario! ¡Aquí en Chiglayo! ¡Que rígamos, salvos, a la luz! ¡Aquí en Chiglayo! ¡Vamos a salvación, Perú! ¡Que rígamos, salvos, a la luz! ¡Que rígamos, salvos, a la luz! ¡Que rígamos, salvos, a la luz! ¡Que rígamos, salvos, salvos, salvos! ¡Aquí en Chiglayo! ¡Que rígamos, salvos, salvos, salvos! ¡Que rígamos, salvos, 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 salvos! ¡Que rígamos, salvos, salvos, salvos! ¡Vamos, salvos, 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 salvos! ¡Que rígamos, salvos, 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 salvos! ¡Que rígamos, salvos, 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 salvos! ¡Que rígamos, salvos, salvos! ¡Que rígamos, salvos, salvos! ¡Que rígamos, salvos! ¡Que rígamos, salvos, salvos! ¡Que rígamos, salvos! Cuando quieras olvidarme, cuando quieras olvidarme, anda un jardín de flores, anda un jardín de flores. Y arrancala más bonita, y arrancala más bonita, suspírate pero no llores, suspírate pero no llores. Como la taranja te voy a chupar, como la pepita te voy a botar, ta-ta-ta-ta y me voy a reír, si tú te vas a traer de mí. Como la naranja te voy a chompar Como la pepita te voy a botar A mí me voy a reír Si tú te vas a traer Como la naranja te voy a chompar Como la pepita te voy a botar A mí me voy a reír Si tú te vas a traer Como la naranja te voy a chompar Como la pepita te voy a botar A mí me voy a reír Si tú te vas a traer ¡Sacú! 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 Por Dios Por Dios Ya botaron todo lo malo ¿Ah? Pero qué tal sacudía Por favor Caramba, hermana, no te preocupes